Volvieron a su centro educativo que ahora muestra una imagen renovada y mejores condiciones luego de los trabajos constructivos desarrollados en la totalidad de la infraestructura. El plantel Cienfueguero es uno de los ocho que se intervino en la provincia como parte del programa de inversiones, mantenimiento y reparación que impulsa a este sector según el plan previsto para el 2023 y que se extiende hasta el próximo año. Las máximas autoridades de la provincia reconocieron los aportes de varias empresas, trabajadores y la brigada constructora que posibilitaron concluir la transformación de la escuela Juan Gilberto Sotero ubicada en el Consejo Popular Junco Sur. La reparación de la escuela comenzó en diciembre del 2021 que fue llevada a cabo por la MIPIMI Constru Sur. Aquí en la escuela se hizo cambio de pintería, se pintaron las áreas exteriores e interiores, se hizo las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y también el cambio de mobiliario. El costo total de la inversión fue de 20,4 millones de pesos donde se ejecutaron en mano de obra 18,4 millones de pesos y 2 millones fue para la parte de los mobiliarios, de la pintura y de las instalaciones y demás cosas que se hicieron en el centro. Tenemos 17 locales que en la mayoría todos son aulas que cuentan con una matrícula que exceden de más de 40 niños. Estamos muy alegres ya porque estuvimos meses dando clases en la secundaria, como la escuela todavía no se había terminado de reparar, pero ya podemos regresar para estrenar la escuela, está nueva y vamos a seguir cuidándola. Entre los reconocimientos que se otorgaron durante la reinauguración del centro fue distinguida con la medalla Rafael María de Mendive a la maestra de sexto grado, Nailén Machado Jiménez. Fue este un homenaje también al gremio que ya celebra la Jornada Nacional por el Día del Educador. Mayaling del Sur, Notisur.